Con la presentación del equipo aéreo anti incendios que operará en Michoacán en la próxima temporada de sequías para combatir los incendios forestales, el capitán encargado de pilotar la unidad Trinidad Osorio, explica cómo es que funciona el operativo cuando es requerido. Primordialmente el helicóptero sirve como herramienta para transporte personal a las partes altas de los bosques, de las montañas, y prácticamente del movimiento de los combatientes y como apoyo al mismo personal que una vez que esté desplegado con descargas de aguas por medio del fast book que tenemos aquí presente. En el estado se cuenta con algunas zonas de prioridad como lo son las zonas preservadas y los bosques ubicados en Tierra Caliente y la región de la meseta, los cuales han sido arrasados en temporadas pasadas por incendios devastadores. Aunque la unidad cuenta con espacio para 10 personas máximo, el equipo completo anti incendios cuenta con más personal también en tierra. Sí, considerando la experiencia creemos que por la humedad que está imperando en este momento, creemos que sí tal vez se retrase un poco los incendios, lo cual es benéfico también. El año pasado tuvimos bastante humedad y nuestros bosques se han nutrido de esa agua, y también la maleza, los pastos, los tenemos bastante altos y pues sigue cayendo bastante agua, creemos que va a seguir habiendo más combustible, entonces pues preparados estamos, esperemos que no nos vaya a agarrar los prevenidos aun cuando estemos ya listos. Los pronósticos de incendios de este año son un poco menores que en años anteriores, gracias a las lluvias que se han registrado en los últimos días, razón por la que una unidad se considera suficiente para abarcar el estado. Dependiendo de la magnitud del incendio es la duración del equipo para poder apagarlo, y va desde un día para los más leves hasta seis para los que son de gran esparcimiento. Estamos hablando que por una descarga podemos cubrir hasta 600 metros, 700 metros según el manejo, pero también se requiere coordinación con el personal de tierra para si lo quiere más cantidad de agua en un solo punto o más larga la descarga para poder trabajar más personal. La cubeta que tenemos trabajando cuenta con una capacidad de 1,324 litros, tenemos captaciones de agua para traslado de 10 minutos hacia el área del incendio entre carga y descarga, y poder manejar entre el personal el recorrido y haciendo una línea de contrafuego y manejando nuestro control de fuego y llegar a un buen término. Una cubeta como esta que cargan los helicópteros puede apagar hasta 600 metros de un incendio. Los helicópteros solamente pueden volar con luz del día. Informo para nuestra visión, Dana Romera.